¡Aplausos! ¡La garanta mecánica! ¡La discóstica Sara Mari! ¡Y su contra el canto! ¡Aplausos! ¡Lo ingreso, Bambini! ¡Cuante sesenta y nueve! ¡Bravo la pescó! Número 73 de la Cadura, la única chunguda del mundo de la luta universitaria, ¡Vinifar! Número 73 de la Cadura, la única chunguda del mundo de la luta universitaria, la única chunguda del mundo de la Cadura, 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 ¡Gracias! ¡No! ¡En lateral! ¡No, no! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡S ontoñas salas! Osana Osana ¡Gracias! ¡Losana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jaya! 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 ¡ポensan! ¡Eso! ¡Vale, Sara! ¡Prabajo Sara! ¡Prabajo Sara! ¡Prabajo Sara! ¡ sucked in! ¡Oh! ¡Prabajo Sara! ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Chafalai! ¡Chafalai! ... ¡Bravo!